Mi carro sobre mi sueldo, no lo callo bien El enemigo no se mande vos, tan es para en él y en las manos Nuestro comportamiento es lo que opasiona, así que De nuestro menudo se deja viento, pierde en el tiempo En la maldita tiradera y ni siquiera tienen una canción buena En venera, ya hay un grupo de ignorantes, pero es valante Ahora voy a ponerlo a los dos, me hicieron pena Hace poco, mamá, hay plasas de esto y lloro En el medio no hay maná, buscamos el sol, no es el fin Y todo que se quita, lo que se quita, lo que se quita, lo que se quita Y el motivo, para criticar mi flor Lo real que me hace verdadero, te juro que me molesta Para que me llamen, quieren, quieren, me callo Ambo cadero